Aleluya, quiero a ver si esta es la escritura, si no le voy a pedir a alguien que traiga la concordancia, que me ayude a encontrarla, es donde habla, donde Pablo fue atacado por fieras en Efeso, dice, ¿por qué? Aleluya, Pablo, en Efeso, oh, ¿dónde lo pedrearon? ¿de lo que qué? ¿dónde lo pedrearon? no sé cómo se dice no te entiendo nada, alguien que sabe español mejor que yo aquí está ya vamos a buscar el, ya está en la Biblia del hermano, la verdad, por favor, yo tengo una Biblia allá atrás Aleluya, gracias gracias, voy a leer, voy a tratar de agarrar el contexto de esto Aleluya vamos a leer desde el 30, 1 Corintios 15-30, por favor, para que entendamos cuál es la idea, el principio de lo que vamos a entender o a aprender el día de hoy la mayoría de nosotros los cristianos lo hacemos por inercia pero hay un principio bíblico que está escondido en las escrituras y que Dios nos lo quiere revelar y nos lo quiere mostrar el principio de hay más vamos a déjenme llegar a esta pregunta porque le iba a dar el secreto pero quiero hacer la pregunta hermano Mani, usted dice muchas veces cuando estamos orando ¡sacúdase! y mi esposa le dice ¡sacúdase hermano! ¡sacúdase! ¿por qué lo dice? bueno, según la enseñanza bíblica traemos muchos demonios así directamente de varias calidades, de varios tamaños o de varias niveles ¿ligiones? y a veces, la mayoría pues, la vida lo representa como serpientes, escorpiones o otro tipo de, de varias formas sí lo que trata uno es con el ¡sacúdase! es quítate lo que te está atando ve el demonio que te está atando sacúdate o córtate las cadenas o haz algo para que eso caiga, se quite ok muy bien, buena explicación esposa, ¿tú por qué dices? ¡sacúdase hermano! ¡sacúdase! para sacudirnos de todo lo que nos estás fumando todo el polvo de rechazo, todo el milicio todo lo que nos hace ¿qué? muy bien ¿usted por qué se sacó de la palabra? para que caigan las cadenas y el polvo de rechazo porque dice que nos sacudamos del polvo de rechazo porque todo cuando rechazan a la palabra o cuando nosotros hacemos algo malo o nos hacen algo malo sí y este, el resentimiento todo eso parte de que todo este nos va tomando polvo de rechazo ok y nos tenemos que sacudir ok le voy a hacer la siguiente pregunta si yo traigo cadenas en los pies y me sacudo, ¿se van a romper las cadenas? no, precisamente si yo traigo cadenas en las manos si me sacudo, ¿se van a romper las cadenas? no precisamente moviendo solo un parte sacudiendo el polvo solo un parte cada cosa tiene su principio por eso es importante que lo entendamos amén cada cosa tiene su principio las cadenas se pudren o se trozan a través del fuego del Espíritu de Dios pero el sacudirse viene en otro principio muy importante que el día de hoy voy a tratar de que lo aprendamos para que lo practiquemos más seguido y no a nivel colectivo sino individual y después si usted quiere hacerlo colectivamente lo hacemos pero el detalle es que usted lo practique en usted pero practiquemos individualmente yo recuerdo cuando recién me rescató el Señor era lo que más hacía sin saber por qué lo hacía entonces cuando le entendí ciertas cosas las practiqué pero dejé de practicarlas entonces con este estudio va a entender que eso no podemos dejarlo de practicar ni en la iglesia ni en el cuarto de oración ni en su trabajo ni en donde quiera que vaya ¿por qué? porque esto es un principio bíblico vamos a las escrituras primera de corintios 15 y vamos a leer desde el 30 aleluya se lo voy a leer en la 1909 y usted lo lee en la 60 ¿lo tenemos todos? le matan algunos amén aleluya ¿tienes primera de corintios 15 30 esposa? sí ¿tienes primera de corintios 15 30 Víctor? amén ok dice la palabra de Dios en nombre de Jesús dice ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? ahí está haciendo una pregunta Pablo ¿por qué nosotros peligramos a toda hora? hermano Amén tanto físico como espiritual porque nuestra lucha no es contra carne y sangre sino contra principados y protestantes y huestes celestiales y gobernadores de las nieblas y las que vamos amén porque nuestra lucha o nuestro clínico no es de persona a persona es contra espíritus huéspedes y protestantes principados y gobernadores de la edad que habitan en los aires amén entonces ese tipo de espíritus o ese tipo de principados gobernadores están representados como animales en la biblia en el libro de Isaías ahorita se lo voy a mostrar lo demuestran como búhos pelícanos hay un animal de carroña que no me acuerdo cómo se llama buitre ¿qué es eso? fue el búho que es un animal nocturno el pelícano que es un animal que dice que representa el vómito viene el vomita el pelícano el pelícano el pelícano el pelícano es el que come pescados que tiene una bolsa grande aquí ¿el qué? ya el qué el sí ese ese después lo investigas para continuar con la predicación porque no no podemos detenernos esto está muy largo todos estos espíritus son representados por animales en la biblia en la biblia lo representan perfectamente bien fíjese bien ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? sí por la gloria que en orden a nosotros tengo en Cristo Jesús nuestro Señor ¿pero qué dice la sesenta hermana Laura? desde el treinta fuerte ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? pues aseguro hermanos por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Cristo que cada día muere ok ¿cómo es que muere todos los días Pablo? a la calle es que ¿cómo muere todos los días Pablo? tiene uno que moriga lo que es su propia voluntad ¿cómo muere todos los días Pablo? Pablo perdón Pablo ¿cómo muere Pablo? sí todos los días Dios está diciendo lo que va a hacer en Cristo Él está muriendo su viejo hombre ¿cómo muere? ¿cómo muere? eso no a sus deseos a lo que la carne el mundo y los demonios lo están tratando de forzar que haga y Él se niega a sí mismo y dice ya no vivo yo sino Cristo vive en mí y todo lo que hago en la carne lo hago por la fe de aquel que me amó que me rescató que pagó por mí un precio caro y en base a que Él me ama yo lo amo y lo trato de obedecer no lo estoy obedeciendo al 100% pero estoy intentando obedecer entonces el obedecerlo me está llevando a que tengo que morir todos los días si antes me gustaba el baile y me invitan al baile y si yo digo que no y les digo porque ya eso lo hacía antes hoy ya no lo hago para el mundo ahora lo hago para mi Señor para mi Salvador y no bailo danzo para Él no les molineo brinco chifro hago lo que tengan que hacer para Él antes alimentaba mi carne con el deseo del baile porque en el baile hay un cuerpo a cuerpo que activa ciertos deseos en la carne ahora vengo y danzo yo solo y danzo con mi Señor y le danzo a Él y Él danza conmigo ya hay un deseo de agradarlo en la danza a través de lo que yo estoy haciendo y el desgaste que estoy haciendo es para Él estoy matando esta carne y me quedo sin fuerzas y me quedo sin ganas y me quedo sin deseos porque esta carne termina cansada muerta de cansancio porque la agoté para tratar de agradarle a aquel que me rescató y aquel que me salvó entonces estoy muriendo a la carne para vivir en el Espíritu ¿lo entiendes? ¿se entienden? entonces vengo y me gasto aquí lo que le llamaba a este Señor que está aquí iba y se gastaba no sé si tú ahora lo hagas allá y se quedaba sin ganas para gastarla delante del Señor entonces no le entregaba nada a Dios ¿lo tiene? entonces dice sí siga el hermano cada día muero si como hombre si como hombre batallé ¿qué pasó contra los tígeras? ahí deténgase se peleó contra los leones contra los tígeres contra los rodos con todos esos pero los que traen parecía rato los que traen adentro no no los que traen adentro hay demonios que te quieren atacar por fuera para que no continúes haciendo la labor que Dios te encargó y a Pablo a dondequiera que iba había personas influenciadas por demonios o demonios liberales en el ambiente en los aires que estaban tratando de que él no fuera a donde Dios le había encomendado que fuera entonces estas fieras trataban de detenerlo para que no se cumpliera la voluntad y el propósito de Dios en Pablo lo mismo le pasó a Jesús cuando tomó los 40 días de ayuno se bautizó y fue llevado por el Espíritu al desierto ahí también batalló con fieras con bestias con demonios con jerarquías altas medianas grandes de todos tamaños porque estaban tratando de que no se cumpliera la voluntad del Padre que estaba sobre él a él este tipo de espíritus también lo atacan a usted y a usted y a todos pero para esto tenemos ciertos armamentos especiales que Dios nos ha regalado que Dios nos ha puesto a todos los que somos cristianos la mayoría no los usamos pero unos cuantos si los usan unos cuantos de vez en cuando los usan porque desconocen el poder real que hay en estas armas cuáles son cuáles son estas armas esposo cuáles son las armas ¿cuáles son las armas hermano? la sangre el nombre el fuego las aguas la palabra el espíritu de Dios todo eso es un armamento que Dios ha puesto en ti para que aprendas a grabar la sangre para que aprendas a moverte en el espíritu para saber entregar y ordenable a los espíritus y mundos que salga fuera en el nombre de Jesús salga aleluya entonces el Señor vino hoy con todo su poder a quitarnos los los desperdicios de esas de esas fieras con las que estamos batallando todos los días aleluya no precisamente desperdicios esposa pero si el Señor estuvo leado confirmando este estudio que vamos a agarrar entonces estas fieras con las que batalló Pablo batalló también Jesús cuando fue llevado por el Espíritu al desierto ahí peleó con espíritus antiguos ahí peleó contra madre maldad contra padre maldad contra abadón con demonios antiguos contra el diablo contra satanás ahí peleó Pablo también estuvo haciendo el mismo tipo de guerra espiritual a quién se reveló la armadura a Pablo en el libro de Efesios 6 dice que tenemos que ponernos toda la armadura de Dios toda la competencia aleluya aleluya ahí va fíjense bien cuando la palabra de Dios menciona que tenemos que ponernos la armadura ¿qué es la armadura? cosas espirituales ¿cosas espirituales? ¿qué es la armadura? ¿estás preguntando qué es la armadura? sí ¿qué es la armadura? o ¿qué es la armadura? es lo mismo no ¿de qué son los nombres? dije ¿qué es? ¿qué es? no ¿cuáles son los nombres? es una armadura espiritual que te proteja en contra los ataques del diablo sí ¿pero qué es? una armadura te protege ¿pero qué? ¡poder de Dios! ¿no se acuerdan cuando vimos el estudio hermanos? cuando a la nieva perdieron la luz que nos resguardaba que nos protegía ¿qué fue lo que hizo la serpiente? los desarmó y les hizo la luz ¿y después qué hicieron ellos? les pusieron otra armadura que no deberían de tener se pusieron y se pusieron delantares ¿qué significa eso? es una armadura ¿pero qué es? ¿qué es? pretextos ahí va quiero que lo entiendan porque esto es lo que está escondido también en la palabra de Dios ¿qué dice cantar de su voz? oh si él me desare oh si él me desare la palabra besar significa arranadura amén cuando Dios te está dando la palabra completa fíjate bien estamos leyendo la palabra de Dios pero no hay nada que se activa dentro de ti pero cuando se activa te está entregando un beso gigante para que con eso te sepas resguardar y morir para que con eso aprendas a pelear y a decir todo lo que en Cristo que me fortalece ya no vivo yo sino Cristo vive en mí él la armadura no es la palabra que lees es la verdad que se agrega dentro de ti y que queda sellada y que puedes repetir con autoridad con sabiduría cuando estás siendo atacado por demonios por principados por gobernadores por puestos de semantar y te están haciendo que hables que pienses que digas que actúes que mides que camines que hagas lo que a Dios no le gusta y ahí es donde puedes declarar ya no vivo yo sino Cristo vive en mí y todo lo que hago en esta carne no lo hago porque yo soy bueno lo hago en la fe el conocimiento del que me amó Shaya ¿entiendes esa verdad? ¿la entiendes o que la explico? ¿qué es la armadura? lo entiendo ¿qué es la armadura? es la verdad no es la palabra es la verdad que se queda impregnada sellada metida hasta lo más profundo de tu ser ¿eh? es la verdad es la verdad fíjese bien si fuera nada más la palabra es la palabra cobrando vida en el mundo sí es la verdad porque la Biblia es el libro más vendido de todo el mundo pero ¿cuántos de ellos la leen y entienden? ¿cuántos de ellos la practican? ¿cuántos de ellos entienden la profundidad de la verdad que tienen escondida en ese libro? pocas personas ¡ja! entonces cuando se te activa una verdad atesórala guárdala protégela y viva con ella practícala y recítala y dísela a los demonios cada vez que tengas oportunidad ¡eh! ¡aleluya! ¿lo entienden o no? ¿sí o no? ¿no? ¿seguros? ¿qué es la verdad mi senador aleluya ¿qué es la verdad? se la regreso ¿qué es la armadura? para mí es la palabra ¿es la palabra qué? ¿me entienden mi cuerpo? ¿qué es la palabra? yo entiendo que es cuando la palabra se hace viva en mí cuando eso cobre la vida en mí eso se queda en la palabra y te va volviendo y te va poniendo un escudo contra las acechanzas del enemigo cuando viene y te dice ya no sirves para nada mira acabas de te impedir de arrastrar la talla de pecarle luego mejor no vayas a la iglesia ya mejor quédate en la casa de todo modo no sirves para nada y a pesar de eso te levantas y dices yo no sirvo para nada porque el que tengo dentro de mí me hizo para servirle a él me levantó para servirle a él me levantó para darle honra y gloria me rescató de donde yo escala para honrarlo para modificarlo para eso me levantó a Shaya ya no vivo yo mas Cristo viva en mí aleluya quiero que veas algo hermano importante como es que los seres humanos dice que lo que así como Dios hizo el principio así va a ser el final cuando hizo Adán y a Eva los hizo como perfectos que traían de vestidos luz luz gloria los animales los perros que traen de vestimenta pelaje las aves que traen de vestimenta plumas los pescados que traen de vestimenta Víctor escamas pero fíjese bien el ser humano fue tan tonto que perdió sus vestimentas y se quedó desnudo entonces permitió que la serpiente viniera y le diera un beso y agarró delantares para defenderse en contra de Dios Adán le dijo es tu culpa porque tú me trajiste la mujer que me hizo pecar y la mujer le dijo por culpa de la serpiente tú eres el culpable y la mayoría de nosotros nunca nunca somos como ellos nosotros dices a reconocer que somos culpables decimos si señor yo soy culpable no siempre le andamos echando la culpa a todo el mundo menos a nosotros ¿verdad? entonces así como Dios nos hizo seres espirituales seres con luz propia esto es muy semejante ya lo hemos demostrado muchas veces prendes un foco y no alcanzas a ver el filamento del foco hermano porque la luz te deslumbra pero apagas el foco y ves la desnudez del foco ves todo así les pasó a Daniel perdieron su gloria y se vieron completamente desnudos aleluya aleluya inmediatamente después de eso vino un espíritu de defensa de guerra de pleito para defenderse en contra de su hacedor ellos estaban impuestos a que el señor veniera y los visitara todos los días a platicar con ellos aleluya pero después de que pecaron escucharon la voz de Dios que se paseaba en el muerto y que hicieron se escondieron y el señor les dice donde estas ahora donde andas porque te escondes es que tuve miedo y me escondí así somos nosotros el pecado el pecado hace que nos escondamos en las que nos escondamos en las excusas porque hermana no hace esto no es que me gire uuuh no hombre nunca tengo tiempo no 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 la armadura en contra de Dios a que parte aleluya aleluya quiero que veas esto nosotros somos semejantes a Dios Dios nos hizo con una semejanza parecida a tenemos cuerpo alma y espíritu si pero más adentro del espíritu está un corazón aquí fue donde la serpiente entró y nuestra voluntad era completamente derecha pero entró la serpiente y que hizo que significa la serpiente esto fue lo que hizo como se fue la serpiente torció la voluntad la suya la mía la de la y la de Eva todos entonces la triple naturaleza que usted y yo tenemos aleluya cuando se nos escondió gracias Jesús aleluya gracias cordero aleluya esta triple naturaleza antes de que la serpiente entrara caminaba o se movía así cuando la serpiente vino y entró se movió al revés y la voluntad se torció entró aquí estaba sentado el yo soy pero ahora está sentado el yo estaba sentado el yo soy yo soy el que soy pero cuando se permitió se quedó sentado algo llamado el yo es que yo es que yo es que si no fuera por mi es que si no esto si no el otro es que yo lo hice es que yo le dije es que yo esto es que yo aquello es que si no fuera aleluya entonces quiero que lo vea a nivel de espíritu hermano esto fue lo que se pervirtió se pervirtió toda la rueda pero la parte principal que se pervirtió fue la parte espiritual entonces quiero que lo notes y quiero que veas esto el hermano me ha dado muchos estudios respecto a la triple naturaleza pero esta parte él no la ha tocado ni ha llegado a esta parte fíjate bien cuando la serpiente entró a la voluntad pervirtió lo que es el corazón se quedó negro porque entraron tinieblas odio y muerte para quien para todas las cosas que representan las cosas de Dios aleluya por ejemplo fíjate bien cuando andábamos en el mundo íbamos al baile y hacíamos lo que fuera en el baile si nos pedían que nos pusiéramos de cabeza nos poníamos de cabeza en el baile y no nos daba vergüenza porque traíamos una forma y un espíritu de orgullo y de vanagloria que queríamos demostrarle a todo el mundo que éramos muy buenos para hacer eso pero te invitan a una iglesia sobre todo a una iglesia que te costes y te dicen hermano dance no como no eso es satanás eso es el diablo y cuando andabas andando y al diablo no te importaba y cuando andabas en los bailes y andabas encuerada no te importaba pero aquí que te piden que te vistas como debe de ser no haces caso pero en el baile si se te se te podía decir que te desnudabas y te desnudabas fíjate bien cuando la serpiente entró a la lleva la fe se permitió y en lugar de ser fe se convirtió en incredulidad entonces cuando vienes a la iglesia hermano es que tenemos que tener fe no si yo no lo veo no lo creo no hermano a mi no me digan que tenga fe porque esa de fe como que no se me da pero cuando tenían los ídolos les tenías fe y te arrodillabas y te persinabas y no le pataban las veladoras y no le pataban su repisita ibas a los rosarios ibas a los novenarios gracias a las destinaciones a las dedicaciones hacías todas esas cosas y te movías cuando te lo decían pero cuando te dicen hermano tenga fe hermano se va a sanar el señor la va a libertar hermano no hermano yo creo que no es posible no señas que el señor pueda hacer eso es que soy tan pecador es que traigo tantas cosas hermano es que tengo tantas cosas hermano pero cuando ibas y le pedías a la virgencita si creo que puede hacerlo te digas como está pervertida la fe o no te digas como la serpiente estaba trabajando de una manera perfecta para ella para que no te animaras y no creyeras en las cosas de Dios practicabas buquería y se te decía algo sencillo algo bueno algo que jalaba funcionaba le pasabas le pasabas el huevo a tu hijo le ponías el el ojo de venado para que no le hicieran nada ojo le dabas tu santiguada con el huevo y ahí si creías ibas con el santero y con el brujo para que te diera tu barrida ahí si creías hermano y porque cuando se te habla del verdadero Jesucristo el nacedor de milagros ahí si te rebusas a creer hermano venga más seguido a la iglesia no hermano es que no se puede pero te decía hay un santero que es muy bueno le aparto una cita si apartemela que ya puede el que sea a que hora puede a la hora que sea pero ya me dije y si es de los que se convierte en animal mejor porque ahí si creías hermano y aquí al Cristo que te salvó no le puedes creer te estoy tratando de llevar a una parte para decirte que tienes espíritus inmundos en tu espíritu te estoy tratando de llevar a una parte para decirte que hay espíritus inmundos que están dominando la parte espiritual de tu ser estoy tratando de llorarte ahí fíjate bien vamos vamos a la oración hermano no no puedo hermano es que no se oran tengo muchas cosas que hacer ya se me olvidó todo orar que día es hermano como poniéndole mucha atención a la batida de la oración que día es hermano son los martes hermano ah no ese día no puedo pero si no el otro día tampoco porque no puedo entonces para que me preguntan todo le estorba para orar ahí va si usted no está orando hermano es porque tiene un espíritu en el mundo dentro de este porque le robaron la oración y usted nunca tiene tiempo para orar tiene tiempo para todo menos para eso siempre siempre que usted quiera hacer cualquiera de estas cosas nunca va a encontrar una oportunidad para hacerlo porque siempre va a haber cosas que le estorben le van a llamar por teléfono un vecino se va a quejar otro va a gritar alguien lo va a distraer cualquier cosa va a pasar pero usted no va a hacer nada de lo que dice aquí si usted no ora hermano perdónenme pero usted tiene un espíritu en el mundo dentro de usted le voy a hacer otra pregunta esto no lo enseñan en muchas hay mucha gente que dice que el espíritu del ser humano no puede ser influenciado por espíritus porque fíjate bien tenemos el bautismo del espíritu santo verdad pero hay un detalle que el espíritu santo nada más lo invitas cuando te da tu gana lo dejas que se vaya lo dejas que se aparte si hermano no déjeme una respuesta de los pensamientos comunes de la doctrina si dígalo pero si ya soy salvo como que el espíritu santo vino sobre mi como es que tengo demonios eso es mentira tengo el sello del espíritu santo pero es mentira si el espíritu ya está sobre mi como van mis demonios cada cuando el espíritu santo viene sobre usted entonces si tuvieras que el espíritu santo usted no estaría pecando como está pecando hermano usted no estaría haciendo las cosas que está haciendo porque cada minuto si el espíritu santo estuviera las 24 horas en usted como usted dice que está estaría siendo redargullido cada minuto de su vida y se mantendría de rodillas delante del señor arrepintiéndose por lo que está haciendo pero no lo hace porque haga cuenta el espíritu santo viene y luego lo dejamos y se va viene se va viene se va viene se va es algo voy para allá es algo que deberíamos de tener las 24 horas del día las 24 horas del día pero como no estamos espiritualmente activados las 24 horas del día hay una parte en nuestro ser que es pecaminosa por ejemplo el cuerpo y el alma son pecaminosos y eso abre puertas para que tu espíritu sea contaminado de nuevo aleluya y te lo voy a demostrar dígate bien y ahora Dios vámonos porque aleluya vamos por favor aleluya bendito Dios vamos al libro de Romanos 1 20 aleluya gracias 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 rojanos 1 20 aleluya gracias Jesús cuando lo tenga por favor con una mente necesito avanzar rápido lo tiene hermana Laura lo tenemos todos cuando lo tenga con una mente fuerte para que se escuche hermana Laura amén en el nombre de Jesús porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa leanme lo de nuevo porque las cosas invisibles las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo aleluya si siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa la siguiente pregunta los demonios se ven hermano los demonios se ven los principados se ven no literalmente no sino que han abierto Dios los ojos espirituales o los has tratado de abrir pero por el lado del enemigo son seres espirituales las cosas invisibles de Dios se hacen ver a través de personas que están siendo influenciadas por espíritus inmunos a eso me refería cuando digo que te has tratado de abrir los ojos espirituales por el lado negativo amén entonces las cosas invisibles usted no las alcanza a ver salvo que tenga discernimiento las siente las percibe porque Dios hace que las perciba porque necesita gente que entienda de estas cosas para ayudar a las personas que están siendo afectadas para que para que se deshagan de esas cosas para que aprendan a caminar y a obedecer y a caminar en el camino del Señor obedeciendo sus mandamientos y sus perfectos aleluya los principados no se ven gobernadores no se ven potestades y muestres no se ven salvo que Dios las quiera mostrar por eso nuestro actual y nuestra actitud muchas veces son malentendidas porque hay veces que pensamos que son actitudes siendo que son espíritus inmundos de demonios si hermano no ahora hay manifestaciones materiales de las misiles de los demonios háblenme más fuerte si hay demostraciones materiales de los demonios están disimibles si si se puede manifestar como ángel de luz hay manifestaciones de demonios literales cuando Dios lo permite si amén vamos a continuar entendió esta parte de la palabra vámonos porque quiero ir rápido primera de corintios 15 ahí es donde estábamos fíjense bien le voy a mostrar hermano o le voy a demostrar que todos vamos adquiriendo un tipo de luz estas escrituras las dio el hermano mení hace como 22 días y se las estaba dando a la hermana Laura y a la hermana Adriana aleluya primera de corintios 15 aleluya vamos a leer el 40 y el 41 con voz fuerte hermano mení cuando llegue si señor dice así en el nombre de Jesús y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales hay cuerpos celestiales o espirituales espirituales y cuerpos terrenales entiende las dos cosas y la diferencia si uno que no se ve y uno que se ve y se puede palpar amén adelante hermano mení pero una es la gloria de los celestiales si y otra la de los terrenales amén una es la gloria del sol otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas pues una estrella es diferente de otra de gloria amén hasta el 41 si 41 aleluya fíjese bien hay cuerpos espirituales y hay cuerpos terrenales si así como nosotros vamos a ser vestidos de este tipo de glorias gloria de estrella gloria de luna gloria de sol dependiendo del crecimiento que vamos adquiriendo cada uno conforme vamos caminando conforme vamos obedeciendo como que vamos entendiendo la palabra aleluya entonces esto es interesante verlo porque los mismos espíritus tienen sus jerarquías amén amén casi sin nivel de luz si también lo entiende si aleluya aleluya vámonos por favor aleluya vamos a salir vamos a salir ay padre eso vamos a ya ya perdí tesalonicenses primera de tesalonicenses déjeme ahora si lo apunté no no lo apunté es primera de tesalonicenses vamos a buscar donde dice dice que todo nuestro ser sea guardado irreprensible aleluya cuerpo alma y espíritu sea guardado irreprensible aleluya vamos a primera de tesalonicenses aleluya el que le encuentre primero me avisa primera de tesalonicenses aleluya que todos nuestros ser los que traigan concordancia por favor porque la mía no la traigo creo que es tres aleluya gracias jesús aleluya quien trae concordancia nadie bueno tú traes concordancia esposa préstamela tu teléfono aleluya que todo vuestro ser dice sea guardado cuerpo alma y espíritu sea guardado irreprensible dice aleluya aleluya no apunté la cita pero si se que aleluya gracias jesús bendito dios aleluya yo se que esta en primera de tesalonicenses pero no se no se que parte de que todo nuestro ser sea guardado irreprensible aleluya aleluya bendito dios aquí esta primera de tesalonicenses si es primera de tesalonicenses cinco veintitrés aleluya gracias jesús bendito dios gracias cordero dice la palabra de dios dice y el mismo dios de paz anotaron y llegan verdad o si ya llegaron y el mismo dios de paz os santifique por completo completo es completo todo su ser cuerpo alma espíritu voluntad corazón y todo lo demás fíjense bien y el mismo dios de paz os santifique por completo y todo nuestro ser espíritu alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida para la venida de nuestro señor jesucristo dice y el mismo dios de paz os santifique os aparte por completo todo todo su ser todo su cuerpo toda su alma todo su espíritu esté santificado hasta la venida del señor que esté completamente apartado para que usted pueda llegar al nivel espiritual que dios escogió para usted aleluya aleluya bendito dios jesús bendito dios fíjense que nos santía dos dos escrituras muy sí amén pero también en primera de corintios uno siete creo aleluya donde dejé las escrituras bendito dios a ver en primera de corintios uno siete déjame lo busco aquí rápido gracias jesús por enseñarme señor aleluya aleluya primera de corintios uno uno siete aleluya donde dice aleluya siete a primera de corintios siete uno aleluya vamos a ver si es habla del mismo del espíritu y del cuerpo hermanos aleluya no aleluya bueno vamos a continuar vamos al al libro de santiago aleluya santiago tres gloria a dios fíjense bien si no levanto el nombre me estoy perdiendo hermano me estoy aleluya me estoy perdiendo gracias jesús lejos aleluya 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 Bendito Dios Ahí está, segunda de Corintios 7.1 Antes de ir a la de Santiago Gracias Gracias Jesús, Aleluya Bendito Dios Gracias Jesús Segunda de Corintios 7.1 Aleluya Aquí nada más para demostrarle hermano Que el Espíritu si se contamina Aleluya Cuando lo tenga con un amén Aleluya Segunda de Corintios 7.1 ¿Ya lo tienes? Aleluya Adán termina la palabra por favor fuerte Así que amados Puesto que tenemos tales promesas Limpiémonos de toda contaminación De carne Y de espíritu Ahí deténgase Limpiémonos de toda contaminación De carne De espíritu Porque el alma ya está contaminada Amén Aleluya El alma ya está contaminada El alma ya está contaminada Entonces Limpiémonos de carne y de Espíritu ¿Para qué? Perfeccionando la santidad En el temor de Dios ¿Qué significa la palabra perfeccionando? Ser completos Amén Llegar a la estatura Del cien por ciento Llegar al nivel de la esposa Llegar a ser santos Como Él quiere que seamos Santos Pero necesitamos Pero necesitamos Que el cuerpo Alma Espíritu Y ser Sea guardado Irreprensible Que limpiemos nuestra carne Y nuestro espíritu De cualquier tipo de Contaminación Aleluya Todos nuestros sentidos Están Contaminados Todos Porque lo primero que contaminó Fue el corazón Porque de dentro del corazón Salen Todas las porquerías Y lo primero que sale Que son Los malos pensamientos ¿Quiere que lo veamos? Vámonos pues Aleluya Aleluya Vamos primero a Santiago Para no perdernos esto Aleluya Fíjese bien Cuerpo, alma y espíritu Pero de la mayoría De las cosas Que más contaminado Tenemos Santiago 3 Aleluya Aleluya Como matamos a la gente Con Yo digo El hocico El hocico Que tenemos Hermano Nos hace que Mantemos A muchas gentes A muchas personas El hocico Que tenemos No sabemos Guardarlo Para Dios Está contaminado Está contaminado Y el hocico Lo tenemos En el cuerpo Pero dentro del cuerpo Hay un corazón De donde salen Todas estas cosas Libro de Santiago Tres Cuando lo tenga Con un amén Vamos a leer Desde el cinco Hermano Mándole usted Que ya llegó Aquí nosotros Ponemos Freno En la boca De los caballos Para que nos obedezcan Aleluya En donde ponemos Freno En la boca De los caballos Amén Y así dirigimos Todo su cuerpo Mirá También Las naves Aunque tan grandes Y llevadas De impetuosos vientos Son gobernadas Por un Pequeño timón Por donde Que las gobierna Quiere Amén Así la lengua Es un miembro Pequeño Que se capta De grandes cosas Amén Ve aquí Cuán grande Bosque Enciende Un pequeño Fuego Y la lengua Es un fuego Un mundo De maldad La lengua Está puesta Entre nuestros Miembros Y contamina Todo el cuerpo Y inflama La rueda De la creación Y ella misma Es inflamada Por el infierno ¡Santa! Pues Toda naturaleza De bestias Y de aves Y de serpientes Y de seres Del mar Se doma Y ha sido Domada Por la naturaleza Humana Pero ningún Otro Puede domar La lengua Que es un mal Que no puede Ser refrenado Era de venero Mortal Ahí tienes En este tipo De naturaleza En el gusto Está tu lengua Y la vida Si tu lengua Está usada Por ciertos Demonios Y ya sabes Que tu oración Está contaminada Tu razón Está contaminada Y continuas Tu hocico O la boca Porque si De tu boca Salen Serpientes Culebras Escorpiones Maldiciones Malas palabras Si estás Contaminado Fíjate bien Acabo de decir En primera De Corintios 7 Que te quites De toda Contaminación De espíritu Y de cuerpo El espíritu De Dios Cuando viene Sobre ti Cuando eres Bautizado ¿A qué parte De tu cuerpo No llega Específicamente Por primera Vez ¿Para qué? Porque nadie Puede domar La lengua Más que Dios Y el espíritu De Dios Quiere tomar Control A tu lengua Para que hables Cosas santas Cosas que edifican No cosas Que destruyen Para que dejes De quejarte De Dios Para que dejes De pensar Que todo Te lo mereces Entonces Esa es la primordial Cosa por la cual El espíritu De Dios Viene A tu lengua Y a mi lengua Porque quiere Porque quiere Meternos Freno Para que este hocico No hable Lo que no tiene Que hablar ¿Entiendes? ¿Por qué brincas A las primeras De cambio Porque hay un espíritu Dentro de ti ¿Por qué no te puedes Quedar calladito Diciendo Gracias Jesús Si al contrario Parece que tienes Un resorte Brincas Y luego el hocico Empieza a soltar Todo el veneno ¿Por qué traes? ¿O no? ¿O no? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué somos así? Porque no hay Opinio propio Porque tenemos Una naturaleza De pecado Una lengua Que no está Siendo controlada Por Dios Ahora dígame usted Lo que me acababa De decir Hace como 10 minutos Es que ya tengo El espíritu santo Entonces ¿Por qué sigue Hablando lo que habla? Es que ya soy salvo Y ya tengo El espíritu santo Y ya no puedo Tener ningún espíritu Inmundo Entonces ¿Por qué hablas Lo que hablas? ¿Por qué tu lengua No ha sido refrenada? Si ya tienes El espíritu santo Porque hay una parte Que estamos equivocados Y le damos oportunidad A los espíritus A que lleguen Necesito curarme en esto Pero quiero Aleluya Venga hermano Ahora por favor Párese Aleluya ¡Beso! Necesito Necesito llegar A me hoy Póngase Aquí Más para acá Casi pégase aquí A donde estoy Pégase a la Ahí está Fíjese bien La palabra de Dios Menciona ciertos espíritus Como demonios Espíritus de demonios Amén Si Pero también los menciona Como animales Y le dije Que uno de ellos Era El ave de rapiña Que usted me dijo ¿Cuál es? Cuéntrico Ok Fíjese bien Vamos a suponer Que usted es Bien espiritual Usted es bien espiritual Hermano Laura Es bien espiritual No hay otra Hermana Como la hermana Laura Espiritual Y se levanta A las 5 de la mañana Aleluya Se levanta A las 5 de la mañana Fíjese espiritual Y luego se levanta Ahora El Señor Se pone de acuerdo Con el Señor Ya estoy listo Señor Y pum Va y se mete Y se prepara Para bañarse Y resulta Que le abre Al agua caliente No hay agua caliente Y es tiempo de frío Pero como es bien espiritual Señor Gracias por esta Banda Que me va a tocar Bañarme Bendito sea tu nombre Aleluya Gracias Por estos llenitos De Por estos cubitos De hielo Que van a caer Bendito tu nombre Que rico baño Voy a dar Así dice Como eres bueno Señor Quiero que Entiendas Ciertas cosas Cuando tú te levantas Hay un sopilote O unos sopilotes Que te están esperando Ahí Para empezar a mirar Bueno Vamos a llamarlos Espíritus y mundos Pero sopilotes Y empiezan a mirar Tu actitud Porque ellos saben Que al transcurrir Del día Tarde o temprano La hermana Laura Va a empezar a renegar Y se va a empezar A enojar Y va a empezar A sacar De esa boquita Santificada Para el Señor Le amanece Empezaron a salir Culebras Sapos Escorpiones Lo que menos Ella quiere Es lo que va a empezar A salir Ahí te va Los sopilotes Entraron al baño Junto con ella Y vieron Que ella empezó A bendecir al Señor Cuando el agua Caliente No salió Bendito tu nombre Y si tiene que la haber Donado Uy Gloria a Dios Aleluya Uy Uy Si Sale Y hace baña Lista para salir A trabajar Sale Se mete a la camioneta Y le da el llavazo A la camioneta Y no jala la camioneta Y los sopilotes Detrás de Bendito es tu nombre Señor Y empieza Primero el agua Después la camioneta Y ella sigue Glorificando al Señor Pero los sopilotes ¿Qué están haciendo? Esperando Porque la hermana Laura Y usted y yo Somos pistas de aterrizaje Para este tipo de Espíritus Inmundos Que están esperando Que a usted se le salga O para que usted vea Lo que no tiene que ver Para que usted hable Lo que no tiene que hablar Para que camine Hacia donde no tiene que caminar Para que diga Lo que no tiene que decir Y la están esperando Aleluya Y cuando llega Al trabajo Después de que le dieron Un ray Se le hizo tarde Y en la puerta Y en la puerta del trabajo Está El jefe Cristiano Para decirle Bienvenida hermana Que bueno que llegó Gloria a Dios Que bueno que está aquí Hermanita Que bendición Que haya llegado tarde No La está esperando Para regañarle Y decirle ¿Qué pasó con usted? Cuando que muy cristiana Pues Muy responsable Cuando que mucha responsabilidad ¿Qué le enseñan En su iglesia? Y si a la hermana Laura Se le ocurre Enojarse Con su patrón El cristiano Los sopillotes Ya andan Dando vueltecitas Por aquí Dando vueltecitas Por aquí La hermana Laura Le dio gracias Al señor Por su Manager Que la recibió Con ese amor Y esa dulzura Pero entra A donde tiene que recoger Sus utensilios de trabajo Y resulta Que nadie surtió Lo que tenían que surtir Y ella tiene que empezar A hacer El trabajo Como si nadie hubiera trabajado Y ella va a empezar A hacer el trabajo Y si en ese momento Empieza A denegar Un sopilote Viene sobre ella Shaya Aleluya El sopilote Está aquí Aleluya Aquí está Aquí está Porque se acaba De enojar Se acaba De enojar Se enojó Se enojó ¿Qué está haciendo ¿Qué está haciendo ella? Shaya Aquí está el principio Quítese 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 ¡Quíteselos! 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 ¡Sacúdase! ¡Para! ¡Eh! 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 ¡Míreme! ¡Quíteselos de aquí! ¡Quíteselos! ¡Porque se se está moviendo! ¡Nomás los está paseando! ¡Aleluya! ¡Eh! Osteese ¡Osteese! ¡Ayúscese atrás! ¡Aleluya! ¿Cómo me doy cuenta? Que un espíritu acaba de pasarse encima de mí porque mi reacción a través de esta boca está saliendo y mi actitud a través de este cuerpo se está notando entonces ¿qué tengo que hacer? sacúdase quíteselo con las manos fuerte, fuerte son animales que no las van a dejar nada más porque sí quíteselo, quíteselo quíteselo, manote manote ya se pararon aquí, manote manote, con las dos shayarabab eh 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 ah ah ¿estás viendo? ¿cuál es la acción de sacudirte? ¿qué es lo que Dios te pide? que hagas sacúdetelos sacúdetelos ¿te acuerdas cuando Abraham partió los animales para hacer el sacrificio y vinieron animales para tratar de devorar el sacrificio? ¿entonces qué hizo Abraham? ¿entonces qué hizo Abraham? empezó a espantarlos empezó a quitarlos empezó a pelear a pelear a pelear a pelear santa 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 aleluya 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 esta semana pasada yo vine y estuve en el mundo sobre él y no lo quise decir porque si no ahí hubiera tenido que predicarles esto que les estoy predicando y lo vi el domingo pasado cuando brincó sobre usted y usted lo permitió sí señor nos estábamos allá adentro amén aleluya aleluya él estaba muy tranquilo cuando sus líderes estaban diciéndole que estaba mal pero cuando ella dijo algo el espíritu inmundo brincó sobre ella o no lo vio aleluya aleluya es que tú no sabes por qué es que yo no más llego es que salió de él y yo lo vi a mí nadie me lo contó yo lo vi saliendo de él con dominio y autoridad sobre ella eso es para ti tienes que deshacer de él y no nada más de eso de muchos más ¿entendió este principio? lo sintió como las ganas de ese espíritu mundo vienen son demonios caroñeros que se alimentan de carne geniota de alguien que ya está muriendo y vienen y se paran sobre la autoridad sobre la cabeza de la persona y en cuanto se paran lo siguiente que hacen es aventar el micotazo sobre los ojos la sangre de Cristo tiene poder para que dejes de ver la gloria de Dios para que dejes de ver la sangre del cordero para que dejes de ver el fuego del espíritu de Dios para que dejes de ver lo espiritual porque te quieren ver muerto ¿se entiende? ¿se entiende? ¿está claro esto? ¿sí? ¿sí está claro? ¿quién no entiende esto que estoy explicando a nosotros? ¿todos se entienden? ¿sí hermano? fuerte para que se vea ¿podrías dar otro ejemplo en cuanto a esa área de cómo es que también actuamos? voy para allá ¿cuántos de los de aquí son impacientes? ¿cuántos de los de aquí esta es esperanza es esperar con paciencia lo contrario de esto es impaciencia tienes un espíritu inmundo gobernando tu espíritu ¿cuántos de los que están aquí no me lo dirían? esta parte de aquí así hace que tu carácter cambie porque peleas en contra de Dios hacen lo que Adán y Eva hermano Manuel cuando se te dice que hagas algo en la iglesia porque la palabra de Dios lo dice algo dentro de ti empieza a pelear contra la verdad que un genio como yo te está dando a través de la palabra de Dios aleluya ¿te molesta lo que la palabra de Dios dice? si te molesta esa parte que dijo usted ayer es un estudio muy adelantado que no tenemos en la iglesia y tenemos que darlo porque si te molesta esa parte que te molesta es luz que te está alumbrando sobre algo que te estorna sobre algo que Dios está poniendo su lámpara para que la veas y para que te deshagas de ella para que sigas caminando y tu ser sea guardado irreprensible y sea alumbrado lámpara es a mis pies tu palabra ilumbrera a mi camino a Shara ven Shama Ramam 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 Sayam Ramam Ramam así o sea Shama Ramam 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 Lucha ven 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 porque el ojo es la lámpara del cuerpo y si tu ojo está en tinieblas todo tu cuerpo está en tinieblas entonces vienes a la iglesia escuchas palabra pero no pasa lo que te estaba diciendo hace rato la palabra no se vuelve verdad dentro de ti sigues escuchando palabra pero no se convierte en verdad no se activa dentro de ti porque traes un espíritu de rebeldía de no hacer caso a lo que Dios te está ordenando o te está poniendo delante de ti y dices no eso no es para mi eso no es mi tiempo o eso es para otro tiempo o eso no me gusta eso no me parece que es bíblico eso no me parece que es de Dios lo están manipulando para esto y para que así es todo esto llega aquí yo ya estuve allá y estoy muy seguido allá y sé como esta mente es manipulada por Leviatán ahí le va una de las primeras cosas de las que empezamos a sentir en la iglesia a ver a que lo hace acá ya es hora así está tablando ya me estoy aburriendo este que desesperación que desesperación aquí las va a caber tengo muchas cosas que hacer ¿por qué no acaban ya? uy uy y hay que se agarran se agarran para que nos detengan uff uff aleluya tenemos que abrir esa parte ¿estamos entendiendo? sí aleluya vamos al salmo 34 8 ustedes y yo somos muy parecidos a Dios Dios tiene gusto ¿qué es el gusto en la triple naturaleza? la boca boca entonces la palabra de Dios menciona que podemos comer de Dios salmo 34 8 rápido el que lo tenga para irnos rápido ¿qué es el gusto? ese no me tiene rápido a ver yo de Dios vos ahora nos vamos para que se le quite aleluya bendito ¿ya lo tiene hermano? vení ¿lo tenemos hijos? amen me faltan aménes amen dele hermano Manuel gustar y ver que es bueno Jehová dichoso el hombre que confía en él ok ¿qué está utilizando aquí? la boca y la vista comer y ver gustar y ver comer y mirar ¿si está bien ahí o no? amen ok continuamos aleluya esta boca y este gusto ¿qué son? espirituales o terrenales espirituales Mateo 12 34 por favor aleluya bendito aleluya gracias Jesús bendito Dios santo de israel santo de israel santo de israel Mateo 12 34 si cuando lo tenga hermano meni generación de mi moras ¿cómo podéis hablar lo bueno? siendo malos porque de la abundancia del corazón habla la boca ¿de dónde sale esto hermano? del corazón lo que hablas es lo que traes dentro aleluya aleluya si hablas de música traes música dentro si hablas de sexo traes sexo si hablas de lo que hables de lo que más domina en tu conversación eso es lo que está dentro de ti aleluya ¿lo tienes? si si hablas de Dios bendito sea el nombre de Jesús porque el Señor está actuando y haciendo algo dentro de ti ¿si? amén ¿a dónde viene Jesucristo en nosotros? al corazón entonces si Jesucristo viene al corazón de nosotros ¿por dónde va a empezar la limpieza? corazón voluntad y espíritu aquí está el corazón va lo que hablaba antes ya no lo va a hablar lo que pensaba antes ya no lo va a pensar va a cambiar su manera de pensar y si cambia su manera de pensar y su manera de hablar la gente va a notar que hay algo diferente dentro de usted entonces cuando Cristo viene y está genuinamente dentro de usted empieza esto a ser transformado no completamente de a poquito porque esto tiene que ir cambiando su entorno toda la geriondés que hay dentro tiene que empezar a salir y vaya que hay geriondés dentro de nosotros si hermano a la mayoría sí trabaja y hay algunos casos en excepción como hemos hablado de que Dios toma a una persona cuando dice es el tiempo es el tiempo y no para el espíritu sobre la persona hasta que lo transforma al cielo amén fíjese bien usted cree que lo que yo hago con mis manos con mi boca con mi nariz con mis ojos con mis cinco sentidos afecta la parte espiritual sí o no sí entonces tenemos que procurar hacer lo menos posible en la parte carnal para que afecte menos la parte espiritual tenemos que hacer la parte de nosotros para que Dios haga la parte de él desde adentro amén para que todo esto vaya siendo limpiado conforme usted y yo vamos entregando y vamos deshaciéndonos y vamos entendiendo y vamos practicando la palabra que se está haciendo verdad dentro de nosotros lo tenemos sí vamos a lo de la lámpara Mateo seis veintidós aleluya seis veintidós sí aleluya amén amén Jesús me votan aménes amén 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 dele hermano Manuel la lámpara del cuerpo es el ojo así que si tu ojo es bueno todo tu cuerpo estará lleno de luz pero si tu ojo es maligno todo tu cuerpo estará en tinieblas así que si la luz que en ti hay es tinieblas cuantas no serán las mismas tinieblas me lo lee me lo lee de nuevo por favor despacito la lámpara del cuerpo es el ojo así que si tu ojo es bueno todo tu cuerpo estará lleno de luz amén y luego pero si tu ojo es maligno todo tu cuerpo estará en tinieblas ¿a quién se refiere respecto a maligno? amén al ojo y al padre maldad y al padre maldad si señor gobernado por el mal amén gloria de Dios vámonos por favor aleluya aleluya quiero darle todo de un solo amén en seguida dice si la luz que el día hay es tinieblas amén sígale ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? aleluya quiero mostrarles los espíritus nada más de pasada vamos al libro de Isaías como los menciona después los estudiaremos porque uno de esos espíritus se refiere a madre maldad aleluya Isaías 40 aleluya amén amén aleluya 40 sí desde ya lo tienen 40 es el 1 ok déjeme que lleguen todos adelante hermano consolaos consolaos hoy lo mío dice vuestro Dios hablar al corazón de Jerusalén decirle a voces que su tiempo es ya cumplido que su pecado es perdonado que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados vos reclaman el desierto preparar el camino a Jehová en la calzada en la soledad a nuestro Dios todo valle sea alzado y májese todo monte y collado lo torcido se enderece y lo áspero se hallan ahí déjese lo torcido se enderece y lo áspero se hallan y luego antes de eso dice montes y collados los espirituales que usted tiene dentro de usted lo torcido es su voluntad vamos a el 4 lo leyó déjeme llego ahí voy a tener que comprar un interrame rápido aleluya dice todo valle sea alzado aleluya y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se hallan aquí es la voluntad torcida de todo ser humano que ustedes y yo traemos que Leviatán torció y que Dios a través de Jesucristo viene y la endereza y su triple naturaleza cuerpo alma y espíritu en lugar de ir al revés empieza a caminar empieza a moverse conforme a la voluntad de Dios y conforme al movimiento que Dios había establecido amén se acuerda se acuerda la semana pasada que le dije que si los discípulos podían tener espíritus inmundos se acuerda que le platiqué de los espíritus inmundos con los discípulos y se acuerda que referencias hice a ver hermano Manuel fuerte por favor para no darle citas bíblicas amén y se apartaron de mi satanás estaba siendo usado por el demonio y cuando los demonios utilizaron a Pedro con coraje para cortar la oreja de mal ok otra de las cosas otra de las escrituras bíblicas que le di porque ya ya es tarde se acuerda cuando le dije de los discípulos que le dijeron maestro quieres que oremos y pidamos que descienda fuego sobre estos y los maten y luego dice Jesús nosotros no sabemos ni que tipo de espíritus están matripulando sus voluntades y eran discípulos de Jesús eran los discípulos de él entonces usted y yo si hijo ahí se puede ver de que eran demonios porque así como como Dios establece que tenía que dar juicio a él los habían juiciado y se quiere que bajemos fuego para que consuma esto y los juicien se quería adelantar en el enemigo aleluya vamos a las escrituras hermano yo creo que si es necesario que se las dé déjenme ver si son las que es que tengo muchas escrituras aleluya amén se acuerda también cuando elías pidió que Dios lo matara el Señor solo he quedado yo cuando ok vamos a déjenme lo de las escrituras Lucas 9 desde el 52 ya vamos a terminar mis hijos más de mi chanzas si quiere Lucas 9 52 hermano Manuel y luego alguien más esposa Mateo 16 desde el 13 al 23 sí desde el 13 al 23 ya lo tiene hermano Dominic sí aleluya porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres sino para salvarlas y se fueron a otra aldea amén amén dele amigo síganle yendo ellos uno le dijo en el camino Señor que seguirá donde quiera que vayas y Jesús ¿qué está leyendo mi hijo? Lucas ¿qué? 9 56 no 9 52 sí y envió mensajeros delante de él los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos no le recibieron porque su aspecto era como decir como que iba para Samaria a Jerusalén viendo estos sus discípulos Jacobo y Juan dijeron Señor ¿quieres que mandemos que descienda a fuego del cielo? ahí tengas como hizo elías los consumar porque las personas no les hicieron caso a ellos porque vieron a Jesús como que tenían cara de que iba a Jerusalén lea lo mejor 52 dice envió mensajeros delante de él los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos perdón el 51 cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba firmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén ¿cómo iban a saber ellos que Jesús iba dentro del aspecto de ir a Jerusalén? no este tiene cara como de doctor este tiene cara como que va a Jerusalén y luego los discípulos se enfocaron ¿verdad? y luego los discípulos se enfocaron señor no quisieron este ¿quieres que oremos para que caiga fuego sobre ellos? díganle 53 más no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén amén y en todos estos discípulos de Jacobi ¿cuál dijeron? señor ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? como hizo Elías y los concipa amén entonces volviéndose él o sea Jesús sí le prendió diciendo vosotros no sabéis de qué espíritu soy ahí deténgase ¿está claro ahí? amén no saben ni qué espíritu los está gobernando amén y andan conmigo amén y son mis discípulos y los acabo de mandar a que hagan un mandado y mira cómo regresan con un espíritu impundo gobernándolos así andamos nosotros así andamos nosotros con espíritus o cuántos de ustedes no han hecho ojalá le pase algo para que se arrepientan es más eso que le está pasando Dios no está castigando estoy seguro que Dios lo hizo porque anda haciendo esto y aquello es más lloré para que le pasara eso y está pasando gracias Señor nomás a mí me ha pasado seguramente soy el único de aquí en la congregación que ha pensado eso pero me sacudido hermano me lo ha quitado ¿haben ese tipo de esos pilotos en la iglesia sí o no? hay muchos en cada servicio hay muchos sí hermano Manuel otra forma de vernos por ejemplo cuando le fallamos al Señor muchas veces o alguien como dice el pastor nos tiran en los oídos lo que otros traen se meten muchas veces cuando uno peca que no es el deseo pero peca o lo hace deliberadamente queriéndolo hacer y se agarra el demonio y dices es que Señor ya te fallé ya no voy a ir a la iglesia porque para qué hoy no quiero ser hipócrita ya te fallé Señor no ya para qué vas Amén llegamos todos barridos sin ganas Amén de que se los agarraron y no supimos ni qué Amén 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 esposa dale que ya me tengo que ir viniendo a Jesús perdón viniendo a Jesús a la región de Cesarea de Milipo preguntó a sus discípulos diciendo ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? ellos dijeron unos Juan el bautista otros Elías y otros Jeremías Amén o algunos de los profetas él les dijo Jesús ¿y quién decís vosotros que son? ¿vosotros quién decís que soy yo? respondió Simón Pedro dijo eres el Cristo el hijo de Dios viviente ¿a quién se le reveló que era el Cristo? a Pedro ¿y luego? entonces le respondió Jesús bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos ¡Aleluya! yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta loca edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prosperarán contra ellas ¿y a ti? y a ti te daré las guías del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos entonces mandó a sus discípulos que a nadie le dijese que era Jesús el Cristo amén fíjate bien todo lo que Dios le reveló a Pedro hermano Pedro andaba bien espiritual y de repente se cayó pum le reveló que era el Cristo Jesús le dio las llaves del reino del cielo andaba así bien arriba ahora si ya va a ser el segundo del Señor cuando él esté arriba yo voy a estar a su derecha así y luego después en el 22 que pasó después en el 22 dice entonces Pedro tomándolo aparte comenzó espérate 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 el 21 ok desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que él le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas ser muerto y desecitado al tercer día ahí vengase espérate fíjese cómo trabaja la mente si se muere nos vamos a quedar solos pero vamos a hacer la burla de todos no está tu maestro el que te ha enseñado el que resucitaba muertos el que siempre andaba así tú con él el que lo serías a todos ¿dónde? ¿dónde está? no hermano no eres por ella porque a lo mejor no se sana no eres por ella porque a lo mejor no se liberta y vas a ser ridículo delante de todos aunque gastes la voz aunque te quedes mudo no va a pasar nada mejor así quédate quietecito quietecito te ves más bonito quédate como está para no hagas nada y la persona que Dios necesitaba libertar o sanar se fue como llegó porque usted no obedeció la voz de Dios obedeció la otra voz esas voces que te dicen no lo hagas esas voces que te dicen no eres digno esas voces que te dicen para qué de todo no va a pasar nada todo eso llegó a Pedro en segundos y luego ¿qué dijo Pedro esposa? entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo Señor ten compasión de ti en ninguna manera esto se acrontezca y luego pero él volviéndose dijo a Pedro y a Jesús quítate delante de mí Satanás me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en la de los hombres ahí ahí miró como Pedro fue pista de aterrizaje para uno de estos animalitos llegaron y y él no se lo supo sacudir por eso aquí está el secreto de sacudase hermano sacudase por si si o por si no sacudase sacudase de la cabeza hasta los pies sacudase sacudase use el pelo use las manos use los pies use lo que tenga que usar pero quíteselos encima quíteselos quíteselos ya 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 si llegan aquí ¿dónde crees que está? en la cabeza si ya se paró lo siguiente son tus ojos porque no quitaste no usaste tus manos aleluya para quitártelo de donde quiera que esté ¿se entiende este principio? entonces cuando vengas o cuando andes en tu casa en la iglesia en el trabajo si algo entró a tu pensamiento y si tus pensamientos empiezan a decir y a ir en contra de la palabra de Dios y en contra de la voluntad de Dios empiezas a sacudirte empieza hazlo 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 y usa la palabra de Dios quítatelo de encima hermano porque si no si no te los quitas vas a ver al que está enfrente en contra tuya este la trae contra mi este nomas a mi me echa este nomas a mi me dice este nomas hacía este aquí ya trabajó en la cabeza y vas a dejar de ver la gloria de Dios porque tus ojos fueron picados tome un aplauso señor por favor listo 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 listo